Siente tu cuerpo vibrar, baila una pista en la arena Las olas llevan el ritmo, el sol marca tu siluena Fiesta, fiesta, fiesta en la arena Demuestra que podrás bailar hasta el final Fiesta, fiesta, fiesta en la arena A ver el sol y más, no te resistirás Fiesta, fiesta, fiesta en la arena Demuestra que podrás bailar hasta el final Fiesta, fiesta, fiesta en la arena A ver el sol y más, no te resistirás Tu brillas como el sol, olvida el exterior Tiene tu con fervor, baila el liberador Ven a celebrar, atrévete a llevar La fiesta hasta el mar Tu cuerpo entra el calor Returba el tambor, se va sin parar Euforia es el lugar Returba el tambor, se va sin parar Pasión se acaba el mar Siente tu cuerpo vibrar, baila una pista en la arena Las olas llevan el ritmo Las olas llevan el ritmo El sol marca tu silueta Fiesta, fiesta, fiesta en la arena Demuestra que podrás bailar hasta el final Fiesta, fiesta, fiesta en la arena A ver el sol y más, no te resistirás Fiesta, fiesta, fiesta en la arena Demuestra que podrás bailar hasta el final Fiesta, fiesta, fiesta en la arena A ver el sol y más, no te resistirás Siéntelo, báilalo Así se siente el ritmo Siéntelo, báilalo Así se siente el ritmo Así, así, moviendo tu cintura Así, así, con mucha soltura Así, así, moviendo tu cintura Así, así, con mucha soltura Siente tu cuerpo vibrar Siente tu cuerpo vibrar Bala una fiesta en la arena Fiesta, fiesta en la arena Demuestra, fiesta, fiesta en la arena Demuestra que podrás bailar hasta el final Fiesta, fiesta, fiesta en la arena A ver el sol y más, no te resistirás Siéntelo, báilalo Siéntelo, báilalo Tu cuerpo trae un calor Siéntelo, báilalo Así se siente el ritmo Don't forget it We are the best